Operaciones conjuntas entre el Departamento de Policía de Nariño, el Ejército Colombiano y el CTI de la Fiscalía General de la Nación permitieron la captura de tres ciudadanos señalados de ser los responsables de varios delitos y la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el municipio de Policarpa. En el cual damos con la captura de tres personas por diferentes delitos, la destrucción de un laboratorio para procesamiento de cocaína y bastantes elementos incautados dentro de este laboratorio, lo mismo así como unos vehículos incautados con unas personas también capturadas en este momento por el tráfico de sustancias para producción de los mismos alucinógenos. Este es uno de los procesos más importantes que estamos llevando nosotros y la atención bastante importante sobre todo lo que es la cordillera de nuestro departamento, que tiene una atención muy especial por parte de nuestro Ejército Nacional, Policía Nacional. El oficial se refirió al toque de queda de fines de semana en esta sección del departamento en donde el interés de la alcaldesa de esa localidad quiere garantizar la seguridad ciudadana. Pues ya este fin de semana no ocurrió ningún homicidio, pero sí se tiene una línea de investigación bastante importante y próximamente haremos unas capturas las cuales nos esclarecerán toda la cuestión de delitos. Entonces, valga la claridad, este municipio tiene cultivos ilícitos y esto sabemos nosotros que atraen los grupos delincuenciales y quieren apoderarse de este territorio y ahí van a seguir ocurriendo una serie de situaciones lo cual es ya por medio de nuestro Ejército Nacional, Policía Nacional, estamos en el sector en este momento.